Febrero es milonga, carnaval y TV Pública. Se arma el baile con murga candombe y orquestas en vivo. Entrá a la pasión milonguera. Tango de mis amores. Venía a bailar con falta y resto. Alberto Podestá, la orquesta típica Sanssouci y los dandis de Boer. Entrá al ciclo de espectáculos gratuitos en vivo. Este sábado a las 18.30 por la TV Pública. Participá. Te esperamos para milonguear media hora antes del show.